Les cuento, estoy en calle Mendoza, esto es Mendoza al 1000, casi esquina con Catamarca, en el lugar donde tenemos también un lío de cables por la calle. Quiero mostrarles porque, bueno, esto nos han comunicado hoy a la mañana, muchos vehículos que pasan aquí por la calle y que tocan este cable que está bastante bajo aquí en la zona. Les repito, esto es Mendoza llegando a calle Catamarca, impresionante, está muy bajo el cable. Sí, 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 la verdad que sí, y le han puesto, como están viendo, unos papelitos porque a la noche directamente no se lo veía. Si pasa algún vehículo que sea un poquito más alto, la verdad es que se lo podía llevar puesto, cortarlo, podría haber causado bastante daño, así que en forma de señalización le han puesto estas boletas, muy coyunturales, por cierto, políticas. Así que, bueno, para señalizar, estuve hablando con un cuidacoche desde la zona y lo que me dijo él es que esto estaría así hace dos días, hoy más bajo que ayer. Bueno, mira, ahí se enganchó. Ay, 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 se enganchó, se enganchó. Sí, ay, 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 no, 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 no. No, cuidado, Angie. Sí. Bueno, en vivo se cortó el capítulo. Bueno. Lamentablemente, ¿no?, por supuesto, estábamos advirtiendo. Lo que estábamos diciendo. Justo, Angie, mira. Mira, estabas advirtiendo vos que esto podía pasar. Sí, llegué tarde al... Sí, 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 bueno. Bueno, la verdad... Bueno, nada, esto era lo que sabíamos que podía pasar, que queríamos que no pase, pero que sucedió lamentablemente. Bueno, seguramente se acercará a alguien, o sin teléfono, o sin internet, esperemos que no sea sin luz, bueno. Bueno, eso es lo que les estaba contando, lo que me habían dicho acá es que hace dos días estuvieron conectando un servicio. Esto es información que me dieron que habría sido de internet y que a partir de ahí ese cable habría quedado mal, ¿sí? Claro, claro. Y estamos dando la vuelta porque no es el único lugar donde esto está pasando. Ah, mirá vos. Aquí a la vuelta ya por calle Catamarca, directamente están cortados ya los cables, están sobre la calle. Ah, también. Yo he preguntado en algunos locales que están abiertos, sí, que están con servicio, o sea, no se les ha cortado nada a ellos, pero lo cierto es que hay muchos locales que todavía están por abrir. Mirá, igual. Esto me dicen que habría pasado ayer a la noche, entonces seguramente va a haber vecinos de la zona que cuando ingresen a los locales, cuando abran, se van a encontrar con alguna noticia desagradable de estar sin servicio. Bueno, es de internet, es de internet. Esos son los, creo que le dicen los pelos de la fibra óptica, son los pelitos de la fibra óptica de internet. Así que claramente me imagino que van a quedar ahí algunos locales o casas particulares o lo que sea sin servicio de internet. Bueno, por suerte no tienen electricidad, digamos, por suerte no tienen electricidad y por suerte no pasó nada, ¿viste Angie? Sí, porque veíamos en vivo cuando se cortaba este cable de Mendoza al 1000 y por ahí intentando esquivarlo al cable por miedo algún automovilista podría haber frenado de golpe o hacer alguna maniobra y haber quizás provocado algún accidente, por suerte no pasó, por suerte no pasó. Claro, lo que suele suceder, Inda, a veces, es que hay, ¿viste estas madejas que se forman de cables por distintos servicios que se cruzan? A veces quizás los usuarios dejan de contratar algunos servicios, pero los cables no se retiran. Claro, claro. Entonces muchos de los cables que vemos colgados de edificios y en casas, como en estos casos, no están en uso. Sí. Y bueno, debería ver cómo regular esa situación. Bueno, bueno, gracias Angie. Allí vemos entonces esta situación y veíamos en vivo como una combi se llevaba puesto, enganchado en su porte equipaje, uno de los cables, que estaba advirtiendo Ángeles Macome que se podía cortar porque estaba muy bajo. Claro. Bueno, gracias Angie. Gracias.